El Observatorio Epidemológico de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad Industrial de Santander ha conformado la Red Comunitaria y Rural en Salud, que tiene como propósito adelantar campañas para disminuir las afecciones tropicales como la lesmaniasis. Veamos a continuación la siguiente nota con John Jairo Velázquez. Este es Río Negro, un municipio con cerca de 52.300 habitantes ubicado al norte del departamento de Santander. Allí, varios pobladores, gracias a la asesoría de investigadores del Observatorio Epidemológico de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad Industrial de Santander han conformado una Red Comunitaria y Rural en Salud, que tiene como propósito adelantar de manera voluntaria campañas de atención para contrarrestar afecciones tropicales típicas de la región como la lesmaniasis, enfermedad que afectó a cerca de 14.000 personas en Colombia durante el año pasado. Bueno, la lesmaniasis es una enfermedad propia de zonas selváticas y de zonas que han sido transformadas por el hombre. Usualmente el hombre corta la montaña y siembra cosas. Si siembra pastos, usualmente hace un desierto verde y no hay transmisión de nada. Pero si siembra cacao, esa selva le hereda algunas particularidades a esa siembra de cacao. Dentro de esa es la lesmaniasis, que es una patología propia de animales silvestres que se transmite al hombre por la picadura de insectos. Y es una enfermedad que aparece en la piel causando unas úlceras. Algunas veces úlceras en cara y esas úlceras en cara desfiguran y causan algunos estigmas en la población. Bajo su filosofía Aprender Haciendo, la Red Comunitaria y Rural en Salud, junto con la UIS, han venido capacitando durante los últimos años a líderes de la región en el diagnóstico, tratamiento y prevención de la lesmaniasis mediante el uso de herramientas biomédicas que posibilitan desarrollar programas de servicio para disminuir el riesgo de contagio de esta enfermedad. ¿Qué es la lesmaniasis? Pues allá estamos muy agradecidos con la Universidad de la UIS porque allá están trabajando hace bastante tiempo, ya se aplicó hasta lesmanina y ha sido uno de los entes que nos enseñó a conocer la enfermedad porque nosotros como campesinos la llamamos pito y pito es muy diferente a lesmaniasis porque pito produce chagas, la lesmaniasis es cutánea. Y entonces ahí nos enseñaron a nosotros los campesinos a conocer, a diferenciar entre un vector y el otro y gracias a ello hemos colocado toldillos y se ha descubierto a qué hora explica la luxomía, a qué hora la gente tiene que estar cubierta y así sucesivamente. Además del municipio de Río Negro, otras poblaciones de Santander como El Playón, El Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí y Landazuri también se encuentran trabajando en estos mismos procesos de manera conjunta con la red de voluntarios, la UIS y los gobiernos municipales departamental y nacional. La gente más que ni a los funcionarios nos tiene una fe única y están totalmente convencidos de que nuestro trabajo social va en buen nombre de ellos y con el fin de reducir la enfermedad que era un problema grandísimo, ustedes saben cómo marca esta enfermedad a las personas. Nosotros que lo vivimos en el campo, porque nosotros vivimos en el campo, decidimos asociarnos y así como los miembros de la red estamos trabajando y conformados sin ánimo de lucro. Trabajamos solamente por nuestro interés social y queremos que precisamente las alcaldías, la secretaría del departamento tenga en cuenta que la red trabaja para el campo y por la gente del campo. El proyecto, el cual se espera extender a otros municipios del departamento de Santander con ayuda de la UIS, ha logrado mejorar la calidad de vida de la población campesina, permitiéndoles trabajar de manera organizada y en asociación, gestionando planes y recursos destinados a enfrentar no solo la lesmaniasis, sino otro tipo de enfermedades a futuro. Lo que nosotros hacemos después al consolidar esta red ya con ayudas de la secretaría departamental es comenzar a abrir otros proyectos en las mismas poblaciones. Entonces ya no estamos hablando únicamente de la lesmaniasis, sino que la red se puede diversificar un poco hacia enfermedades que son motivo de consulta permanente o enfermedades que son un problema para esas comunidades. De manera que a través de esa plataforma podemos ampliar la cantidad de enfermedades que podemos atender a través de la misma estrategia y lógicamente una vez consolidadas poder ir a otros municipios a replicar el modelo. Sin lugar a dudas, este es un ejemplo en el que la ciencia se pone al servicio de la sociedad para dar solución a las grandes necesidades de muchos pobladores rurales que sufren la severidad de enfermedades como estas, pero que las logran subsanar gracias al conocimiento científico, del cual ellos mismos se apropian y utilizan para su bien común. Antiguamente teníamos como un tabú acercarnos a un investigador, el caso concreto de la lesmaniasis, pero hoy en día vemos que ellos se están acercando a nuestro municipio y con las charlas, con el trabajo, con la investigación y todo lo que nos presentan a nosotros, hemos salido de un laberinto en el que nosotros estábamos en el campo. Doy las gracias a estas, concretamente a la UIS, por esta participación que ha tenido con nosotros y concretamente con Río Negro y con los otros municipios como son Landazur y de Playón, de podernos acercar a la investigación y podernos enterar de muchas cosas que para nosotros eran desconocidas. UIS Memoria, patrimonio audiovisual histórico de la Universidad Industrial de Santander. UIS Memoria, patrimonio audiovisual histórico de la Universidad Federal de Santander.